Aquí está, aquí está El Manicomio Del Estado Anzuategui Está mezclando DJ Luis Carlos Yo soy como los vampiros Y salgo a la noche al ser Porque la noche me inspiro Y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros Y salgo a la noche al ser Porque la noche me inspiro Y me llevo una mujer Vampiro, vampiro El chupo el vampiro El chupo el vampiro El chupo el vampiro El chupo el vampiro El Manicomio Producciones Edgar Star Music Memes Mix Tu página minitequera Diseñando Ángel Fernández De Fixo Edition El salgo en la noche En busca de una aventura Porque la noche que quiero A la mujer con locura Por eso salgo en la noche En busca de una aventura Porque la noche que quiero A la mujer con locura Vampiro, vampiro El chupo el vampiro 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 El Manicomio de Anzuate Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque la noche que quiero a la mujer con locura Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque la noche que quiero a la mujer con locura Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Te chupo al vampiro ¡Samo! Ni la lluvia podrá detener El manicomio del estado Anzuategui Luis Carlos Memes Mix Para mí te queda El intensivo Hace tiempo estoy chequeando Que todo baila patiao Hace tiempo estoy chequeando Que todo baila patiao Marique baila patiao Almeno baila patiao Roberto baila patiao Alfredo baila patiao Porque todo así se zampa El palo está en el amor Que todo así se zampa Cuando está que el amor Le gustaba en el zapato 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 Diseñando Ángel Fernández El mancomio del estado Anzuategui El mancomio del estado Anzuategui Hace tiempo estoy chequeando Hace tiempo estoy chequeando Que toda baila zampa María baila zampa Josepa baila zampa Juanita baila zampa Teresa baila zampa Porque todas así se zampan Cuando están en el amor Porque todas así se zampan Cuando están en el amor Me gustaba en el zapato 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 Desde Barcelona Desde Barcelona DJ Luis Carlos DJ Luis Carlos Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros El Manicomio DJ Luis Carlos Dice que va a llover el camino al culebrero Camino al culebrero Camino al culebrero Por eso no me voy Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero El Manicomio Del Estado Anzuategui No tenemos que ver con nada ni nadie Aquí está El Manicomio El Manicomio Luis Carlos Recuerda el manchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Si que va a llover el camino al culebrero El camino al culebrero Camino al culebrero Por eso yo me voy Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero No somos los pros No somos los contra Somos El Manicomio No te sientas aburrido Ven con nosotros La sensación de escuchar Solo lo mejor DJ Luis Carlos Manzana dulce La que le lleva a dar 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 Está Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Música Luis Carlos Linta manzana, la que le lleva a ti Por la manzana, esto lo ya vuelvo Rico de manzana, la que le lleva a ti Por la manzana, esto lo ya vuelvo Que estoy luchando esto, que estoy luchando esto Aja que me adivinas, es que yo me adivinas Aja que me adivinas, es que yo me adivinas Tarito lo dijo, aja que me adivinas Tarito lo dijo, aja que me adivinas Pumbo se quillaba, pipi, pipi yoto En vez de que el lobo, na' pa' lo compaba Pumbo me besó, pa' pa' lo pelaba En vez de que el lobo, na' pa' lo compaba El maricomio Aja que me adivinas, es que yo me adivinas Aja que me adivinas, es que yo me adivinas Tarito lo dijo, aja que me adivinas Tarito lo dijo, aja que me adivinas Pumbo se quillaba, pipi y pipi y lobo En vez de que el lobo, na' pa' lo compaba Pumbo me besó, pa' lo pelaba En vez de que el lobo, na' pa' lo compaba Pumbo se quillaba, pipi, pipi y lobo Pumbo se quillaba, pipi, pipi y lobo En vez de que el lobo, na' pa' lo compaba Pumbo se quillaba, pipi y lobo En vez de que el lobo, na' pa' lo compaba Pumbo se quillaba, pipi y lobo En vez de que el lobo Todas las mañanas veo una ansiadita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Tiempo reocente que lo capturaron Y lo condenaron Diseñando Ángel Fernández de Pixel Edition Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirar Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardaré mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado En de noche en su sal nació y un lamento En de noche en su sal nació y un lamento En de noche en su sal nació y un lamento En de noche en su sal nació y un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirar Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardaré mi mente Mi rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Luis Carlos El de noche en su sal nació y un lamento El de noche en su sal nació y un lamento El de noche en su sal nació y un lamento El de noche en su sal nació y un lamento Rompemos la barrera del silencio El de noche en su sal nació y un lamento El manicomio del estado en Suátegui Luis Carlos El sol nació y un lamento El de noche en su sal nació y un lamento Que no te han hecho ni un lamento Cuando tu tarda se llega Solucidad, que me hagan más Porque te enseña a esperar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Y este es el sabor de Oscar Viva? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes?